Hola, bienvenidos a su canal Mundo Viral Noticias. Última hora, el cuñado de la psicóloga Adriana Pinzón aparentemente llevaba una doble vida. Quédate hasta el final y conoce todos los detalles, gracias por tu like y compartir recuerda activar la campanita. Empecemos. Jonathan Torres, confesó que quería regalarle el carro de su cuñada a su esposa. Contó cómo utilizó el vehículo de la mujer para hacer un negocio y darle un presente a su esposa, una mujer desconocida por la familia Pinzón. Aunque reconoció su responsabilidad, Torres sigue dando versiones distintas a la fiscalía sobre lo que pasó y por ello la investigación tiene diferentes hipótesis. Lo cierto es que, quien fuera como un hijo más para la familia Pinzón, ideó todo un plan con la intención de adueñarse de objetos de valor, principalmente su vehículo. Información que trascendió en las últimas horas daría cuenta de que Torres quería regalarle el carro a su esposa, que por sorpresa es una mujer diferente a Pilar Pinzón, hermana de Adriana. Esta información la reveló Sandra Pinzón, hermana mayor de Adriana y de la que era la pareja sentimental de Jonathan Torres, en diálogo con noticieros. Según la también abogada, una llamada inesperada le dio los detalles de una nueva pista en el caso de su hermana.